Siempre con el viejo truco me es barato No mastico vidrio, ellos creen tu ambición Paren, yo estoy aquí, no me ven tratando de alivianar tus males Paren, yo estoy aquí, mírenme, no tengo miedo a simples mortales Señoras y señores, buenos días Darío Pires, rompe los esquemas Vengo a decir, vengo a curar Represento a vulnerables y a los que ya no están Buscando la libertad Muy buenos días para todos Cantando para su casa, a ver si me acompaña en su casa Ya me ves, alivianando tus males voy Paren, te digo yo Paren, son simples mortales Tú no me vas a decir Yo pido, paren, paren, paren Yo me fijo en tus indicios de matar Masacrando mentes sin descansar Todo lo que brilla no es oro, inventa otra ocasión Paren, paren, paren Paren, por favor, paren, paren, paren Estás donde estás porque nunca te has cansado de soñar Porque cada herida no ha sido más que una razón para ser más fuerte Vamos arriba, gente Y siempre, precioso Yo pido, paren, paren, paren Rompe los esquemas Yo pido, paren, paren, paren ¡Bien! Darío Impresionante Bienvenido Hola Bienvenido ¿Cómo andas? Bienvenido ¿Qué artista? ¿Por qué somos dos de los artistas? 22 años de carnaval Sí Y este año bueno Un poquito más De la panza de mi madre Está bien, está bien Pero está, no, divino, divino Muchas gracias por la invitación La verdad que para mí es muy importante Darío, y aparte una gira que te has mandado impresionante Y sí, hemos viajado bastante Bueno, Escandinavia, todo lo que es Escandinavia España, Francia, Australia, Canadá Y bueno, y eso es lo que te trae para Montevideo Con la cabeza totalmente diferente Para seguir avanzando Sí, sí, sí Y bueno, y nadar en ese dulce de leche Para tratar de hacer esta música tan hermosa Que es de nosotros, que es el candombe Claro, por supuesto, me imagino que debe ser lo más llamativo En esos países así tan distintos a nosotros En nuestra cultura Es el candombe, creo que sería lo que llama más la atención Porque de repente si lo mezclas con un poco con salsa Y eso, eso es la salsa capaz que ya la conoces un poco Exactamente En realidad el proyecto es tratar de fusionar con todo lo que tengo en la cabeza y en el alma Y bueno, y tratar de siempre partiendo desde el candombe Gracias a Sondor, que me dio terrible mano Bueno, mi productor ejecutivo, Cristian Guisolis Y el señor Aníbal González, que es el productor musical de esto Que vine con la cabeza totalmente cambiada Y dije, tenemos que hacer esto Y bueno, y salió esto También en Escandinavia, cuando vos presentás candombe, les encanta, ¿no? Mirá Esa es una de las referencias que yo tenía En realidad, yo he ido a tocar más para colonias uruguayas Pero la música la entiende La entiende además Sí, sí, total La entiende todo Y fue muy loco porque la gente no tenía ni idea que yo estaba diciendo Pero yo soy una persona que trato de expresar y generar esa... Que la gente se vaya con una sonrisa a su casa Obvio, obvio, obvio Pero sí, estuvo buenísimo No entendían nada En unas partes tuvimos traductor En otras partes no Pero... ¿Dónde te sentiste más cómodo? ¿Más cómodo? En Australia En Australia viajé con este título, Darío Píriz Y actuamos para 400 personas 400 y pico de personas Un promedio de edad de 50 para arriba Y lo que me sentí querido ahí Le mando un saludo a Gabriel Palermo Que hizo toda la producción Y después la gira hacia Toronto Toronto y Ottawa con Eduardo Baluz Que hicimos el Día del Candombe por allá Espectacular Y el cariño de la gente De hacer algo totalmente diferente De llevar un pedacito de su país Al otro lado del océano Eso no se paga con nada Por supuesto Hablanos un poquito de este disco Que si querés dámelo así lo mostramos A la cámara Ahí está Y Petru tenía como esa duda sobre el título Pristino Pristino Es algo que crece por evolución Y no por imitación Yo me siento así Siempre Desde chico Desde las cosas que me han inculcado mi familia Las personas que siempre estuvieron al lado mío Me dieron las herramientas para que yo pueda evolucionar Tal cual soy hoy Hoy encontré mi identidad Hoy sé lo que soy Soy Darío Píriz Amo el Candombe Y amo fusionarlo Y les recomiendo el disco Spotify Darío Píriz Instagram Darío Píriz Música Y Spotify Ahí estamos todos por ahí Yo creo que recién nombraste a la familia Los amigos que te dieron la fuerza Para seguir adelante Y ese remar Y ese remar en dulce leche También lo usaste Al principio Soy un dulce lo que pasa Está bien Che Darío No pero Se te hizo más fácil Remar en dulce leche Con el apoyo de esa familia De esos amigos Y siempre es más fácil Y siempre es más fácil Obviamente que cuesta Cuesta Por eso a todo el mundo le digo Que no traten de largar sus sueños Acá lo saben muchos Ustedes que están por ahí atrás de cámara Ustedes que están ahí en su casa Se sienten identificados Porque cuando uno tiene un sueño Tiene que ir tras él Y no importa absolutamente nada Pero gracias a Dios Hoy tengo un grupo de laburo Que me está dando terrible mano Y me hace las cosas más fáciles Yo trabajo ocho horas Como cualquier Sí, como cualquier lugar Eso que también hace arte Tengo responsabilidades en mi casa Y eso hay veces Una niña Una niña hermosa Emi Emilia que me estás mirando por ahí Pero tengo ese grupo de laburo divino Que me hace todo más fácil Digo, Cintia La gente de maquillaje Bueno, Cristian Guisoli La producción musical de Aníbal González Matías Morales Que hoy tengo una primicia Para ustedes también Que hoy vamos a empezar A dar el adelanto Del viernes Se lanza El segundo video Darío Pérez Bien, eso te iba a preguntar De qué canción es Adelanto ¿Cómo es la canción? El nombre de la canción El nombre de la canción Es Sintonízate Un día me levanté Y dije Hoy estoy sintonizado Y empecé a escribir ¿A qué hora escribís? ¿Qué te motiva escribir? ¿Qué es lo que te lleva a escribir? Yo no escribía No escribía Era como que tenía una barrera Y trataba de siempre Hacer cover Y no sé Algo me despertó Algo me despertó No sé qué fue Y me empezó a bajar Esa musa inspiradora Que tenemos todos los artistas ¿Cuál es tanto? Y bueno Y empecé a escribir Una, dos Armamos este disco divino Que también le agradezco A mis compañeros de trabajo Que me dejaron escribir Este disco en mi trabajo Y bueno Y después nació la nena Y ahí la tensión Es para ella Pero ahí fue como Una explosión de creatividad Qué bueno Estuvo buenísimo Y el haber estado afuera ¿Te renovó una energía Para venir acá Y llevarte el mundo por delante? Exacto Ahora no me para nadie Por eso el tema Que canté recién Es paren Es un tipo también de denuncia Para la gente que subestima La otra persona Y bueno Que paren con eso Porque nosotros tenemos Mucho que decir Está bien Actuaciones ahora Próximamente Actuaciones Gracias a Dios Desde que se levantó La pandemia Tuvimos 13 actuaciones Bien Fue muy loco Porque en realidad Hacía mucho tiempo Que estábamos parados Esto de la pandemia A mí me favoreció Porque pude estar con mi hija Y hacer esta hermosura Que se los recomiendo Pero ahora tenemos Agendado dos Dos o tres Para enero y febrero De diferentes municipalidades En el interior Pero está Digo cualquier cosa Me pueden llamar El 099-525-974 Y redes sociales Redes sociales Instagram Darío Pires Música Y Spotify Buenísimo Bien Darío Claro Hay que estar en todos lados Y una todo por aquí Darío Funciona todo por ahí No pero la verdad Me siento muy contento Bien Con terribles pilas Y allá me hacen que redondee No, no Nos vamos cantando Nos vamos cantando Pero tiene que bailar conmigo Miralo Vino para eso Vení, vení, vení ¿Por qué decís la palabra? ¿Por qué decís la palabra? Porque dijimos bailar Y vos siempre apareces No, yo no puedo bailar nada No quiero quedar con una No, pero te quiero felicitar Porque me encantó Realmente me encanta Lo que Ese estilo me gusta muchísimo No lo curto No lo curto Lo reconozco Pero cuando algo está Algo está bien hecho Y tiene corazón Hay que decirlo Hay que decirlo Tiene mucha fuerza Música, maestro Dale, vamos arriba Bueno y vamos a seguir bailando Dale, dale En su casa El viernes a las 18 horas Nuevo video Sintonízate Y van a bailar conmigo ¿No? ¡Oba! Esto es Candombe ¡Juega! Bien A ver ¡Batú, Kepé! Muchísimas gracias Gente hermosa Uruguay entero La mañana en casa En el 10 El canal uruguayo Arriba Todo el mundo Arriba, arriba, arriba ¡Arriba, arriba! Dale, dale, dale No seas tímido, por favor ¡Agua! ¡Que me ha chichado! Gracias, ¿cheche? ¡Batú, Kepé! ¡Oh! Muy linda tu camisa ¡Batú, Kepé! 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 ¡Sí, señor! ¡Batú, Kepé! ¡Cómo no! ¡Batú, Kepé! ¡Batú, Kepé! Bueno, Candombe A ver Moviendo los hombritos Ahí en su casa también Darío Píriz Música En Instagram Muchísimas gracias Por la invitación Es un placer Estoy contento No 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 ¡Gracias!